¡Hola, hola! Hoy en un día para tu semana haremos unas empanadas de yuca. Ingredientes. Medio kilo de yuca. Una cucharada colmada de margarina. Queso para rellenar. Una cucharadita de sal. Y tres cucharadas de maicena. Y comenzamos colocando en una olla agua suficiente y le agregamos los trozos de yuca a temperatura alta hasta que se ablanden. La yuca nos ayuda a regular los niveles de colesterol, además de estabilizar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Pueden rallar o triturar la yuca, lo que se les haga más fácil al momento de su preparación. En este caso yo decidí triturarla. A la yuca triturada le vamos a agregar una cucharadita de sal. Una cucharada colmada de margarina. Y tres cucharadas de maicena. Unimos todos los ingredientes hasta lograr una mezcla suave, homogénea y que no contenga grumos, ya que es un requisito primordial en la preparación. Comenzamos a amasar hasta que la preparación deje de pegarse de los dedos y sea moldeable, y así quedará. Una forma práctica para colocar la masa de las empanadas es cortar cuadrados de una bolsa plástica para facilitar el trabajo. En un plástico colocamos una porción de la mezcla del tamaño deseado, le ponemos un plástico encima y comprimimos la masa un poco con las manos o con la ayuda de un rodillo. Hasta obtener un grosor de medio centímetro aproximadamente. Luego levantamos el plástico de arriba y le agregamos un poco de queso o el relleno de tu preferencia que podría ser carne, polla o cualquier otro. Presionamos los bordes de la empanada para impedir que se salga el relleno al momento de freírla. Para darle forma a las empanadas podemos utilizar una tapa que nos ayude a lograr la presentación habitual de las mismas. Retiramos el exceso de masa para tener la forma lista. Esta receta da por un aproximado de 8 empanadas. Y aquí las tenemos listas para freír. En una olla agregamos aceite suficiente y cuando esté muy caliente agregamos nuestras empanadas. Manteniendo una temperatura alta durante toda la cocción. Es importante siempre estar atentos para evitar que se nos queme. Las empanadas de yuca son una receta fácil, nutritiva y deliciosa. Recuerda suscribirte a mi canal. Un día para tu semana. Chao, chao. 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 Chao, chao.